Esas imágenes que veíamos allí, era la quema de imágenes y destrucción de imágenes sagradas a las que convocaba Tomás Garrido Canabal en Tabasco. Es importante conocer la figura de este hombre Garrido Canabal, porque más adelante, cuando hablemos de María de la Luz Camacho, la mártir de Coyoacán, va a volver a salir al tema aquí. Para profundizar en este tema que estamos desarrollando hoy, invité a Jorge Álvarez Trueva, él es historiador, es también terciario franciscano y ha conocido bien este asunto triste de México. Bienvenido Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme Roberto. Entre estos periodos de presidencia que se repetían, entre Obregón que fue presidente en un periodo, luego en otro, que duró apenas unos días porque luego fue asesinado, es fácil enredarse. Sí, es complicado. El principal postulado de la revolución fue el sufragio efectivo, no reelección. Y quien fue, llegó a ser en su momento el líder máximo de la revolución, Álvaro Obregón, fue el primero que lo rompe. Al reelegirse. Al reelegirse él. Y no es una reelección de, bueno, se lanzó como candidato y se reeligió o hizo que lo reeligieran, sino fue una reelección sangrienta. Porque la manera de reelegirse fue matando a sus contrincantes. Sí, pues vemos ahí una sucesión de presidentes interinos que duraban algunos dos años, otros breve tiempo. Así es. Mira, ya hablamos en un programa anterior sobre la primera persecución, los cristeros, el levantamiento armado, los jefes cristeros, ese tema está tratado. Hablemos de la segunda persecución. ¿Cómo la defines tú? Bueno, ya no hubo armas allí, ¿cierto? Al menos por parte... Por parte de los cristeros. De los perseguidos. De los perseguidos, sí. Bien, efectivamente, este es el periódico, el periodo, perdón, más triste de esta historia. ¿Por qué? Porque usando los términos que usaban los cristeros, los estaban benadeando. Tengo el recuerdo de Luis Rivero de Val, que escribe un libro sobre toda su vida de cristero, desde el boicot, la CJM, etc. Él termina su libro de una manera que uno al leerlo dice, bueno, pues, o sea, está mal terminado, hasta que lee el epílogo. El epílogo dice literalmente, las últimas páginas de este libro no están impresas porque fueron destruidas por las balas que lo mataron al llegar a la estación Colonia. ¿Al autor? Al autor. Una vez que ya habían depuesto las armas y llegó con tres compañeros más a la estación del tren Colonia, se les acercaron unas personas armadas y les vaciaron la carga de las pistolas, muriendo ahí. Sí, a los jefes cristeros y a los cristeros los fueron cazando con Z, ¿no? Sí. Sistemáticamente, uno tras otro. Sí. ¿Y cómo es que surge esta segunda persecución? ¿Ya no en Jalisco, ya concretamente en la Ciudad de México? No, la segunda persecución surge a nivel nacional, no únicamente en la Ciudad de México. Empieza a hacerse, por ejemplo, en Guadalajara se asesina a Lauro Rocha. ¿Quién fue Lauro Rocha? Un líder cristero también, un líder cristero. Este, aquí habría que definir muy bien, en la primera persecución, una cosa es los muertos cristeros y la otra, los muertos católicos no cristeros. Sí. Y los mártires, los que nunca tomaron las armas. Los mártires, como San Manuel Morales, etcétera, ¿no? Ellos son la gran mayoría de las víctimas. Además, al no haber, al concluirse los arreglos en la segunda cristiada, en lo que le llaman la segunda cristiada o el rescoldo, estos asesinatos empiezan a hacerse sistemáticos. Empiezan a señalar a las personas que anduvieron en el movimiento y empiezan a amanecer muertas. Entonces, estas personas, muchos de ellos, el único remedio que tienen, porque ya el pueblo ya no los apoya, ya hay culto. La jerarquía tampoco los apoya. Entonces, ellos empiezan a tomar el único recurso que conocen y les queda irse al cerro, irse a la sierra. Ahora, la persecución más encarnizada que yo conozco de esta época es en 1934, en toda la zona norte de Jalisco y sur de Durango. Allá hay un líder que se llama Florencio Estrada, que fue un héroe de la primera cristiada y que finalmente lo empiezan a perseguir, nada más que él fue de los que agarró a su gente y se fueron al cerro. Ahora, a esto, Jorge, yo encuentro dificultad para llamarle persecución a la fe. Estaban buscando a quienes habían sido enemigos del Estado, a quienes se habían levantado en armas. Te pregunto entonces, ¿qué hay de unos segundos ataques a la iglesia? Por ejemplo, las fuerzas de choque de Tomás Garrido Canabal, ya empiezamos a hablar de este personaje, cuando manda a sus grupos de choque a incendiar iglesias, a balacear a la gente que salía de misa. Esto me lo platicó mi papá, esto me lo platicaron mis abuelitos, ellos lo vieron, ¿no? Salía la gente de misa y estaban los camisas rojas y los balaceaban. O sea, esa persecución a la iglesia, otra vez al pueblo creyente, ya no a los jefes del Estado, ¿eso cómo se dio? El caso de Tomás Garrido Canabal se escribe aparte. Tomás Garrido Canabal fue el más fanático de todos los revolucionarios. Él fue el único gobernador que logró terminar con el culto en su Estado, en Tabasco. No hubo culto durante muchos años hasta que don Salvador Abascal fue otra vez a iniciarlo. Y Tomás Garrido Canabal tenía un método muy sistemático de actuar. Llegaba a una iglesia, balaceaba a la gente, a la gente que iba saliendo a través de los camisas rojas. La gente se asustaba y dejaba de ir. Llegaba por segunda ocasión, dinamitaba o prendía con combustible la iglesia para que se quemara. Entonces la iglesia quedaba en ruinas, se le clausuraba por ser un edificio peligroso y a final de cuentas se tiraba. Al tirarse la iglesia ya no se reconstruía, se removía el escombro y quedaba como parque. ¿Esto lo hizo en Tabasco? Eso lo hizo en Tabasco. Siendo gobernador de Tabasco. Siendo gobernador. ¿Y mientras qué sucedía en la Ciudad de México? En la Ciudad de México estaba la persecución contra prácticamente, no tanto contra el católico conocido, sino contra los jefes cristeros conocidos que regresaban. Muchos anduvieron en el volcán de Colima o en los altos de Jalisco, eran jóvenes del ACJM de la Ciudad de México. Entonces aquí es donde empezaban a matarlos. ACJM, las siglas son... Acción Católica de la Juventud Mexicana. Voy a hacer una pausa. Sí, muchas gracias. Regreso. Esto apenas empieza. Regreso para hablar de Tomás Garrido Canabal. Regreso para hablar de María de la Luz Camacho. De Lázaro Cárdenas. De la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Regreso para profundizar en este tema y con mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!